Comando que lo que hacen es frustrar el traslado de detenidos y los liberan, los liberan. Hablamos del caso de Ismael Bobadilla, más conocido como el bahiano Uncapo Narco, Gustavo Carabajal, que está suelto. Exactamente Marina, Luis Débora, buen día para todos. Lamentablemente esto que estamos viendo en pantalla, que son delincuentes armados con fusiles, ahí lo veíamos. Esta imagen que ocurrió minutos después de las 13, en esta cuadra funciona un juzgado de menores. Esto es Tolosa, partido de La Plata. Vemos a uno de las personas que está corriendo acá, que viene esposada. Mirá, ¿lo ves? El primero, ese es el bahiano, ese es Ismael Bobadilla. Ayer había sido noticia, porque mostramos la casa que usaba como base de operaciones, que era un container. Que funcionaba en un predio que tenía una pileta de notación, una parrilla y una palmera pelada, desvencijada, bastante pobre. Pero que ese lugar era la base de operaciones de esta banda, cuyos integrantes fueron a rescatar al que viene esposado, a los tiros, en un traslado desde el penal de Olmos, a este juzgado del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. Lo están buscando todavía. Es muy peligroso y es el segundo rescate tipo comando en menos de un mes. Qué locura, ¿no? En el lugar, sí, una locura absoluta. Qué locura, ¿no? Nosotros pasamos de esta locura del mundo y volvemos a la Argentina, al conurbano de la Argentina, y uno dice, bueno, viste que cuando pasa una noticia a la otra, dice, bueno, vamos a ponerlo en cierta normalidad, en el contexto de cierta normalidad. Esto es una locura. Sí. Sí, y no es la primera de estas locuras que vimos en el último tiempo. Ahora vamos a hacer un poco de historia, pero antes vamos al móvil, porque trabajando en el lugar de los hechos, desde muy temprano está Carola Suárez. Carola, vamos a vos. Contanos, porque los vecinos, bueno, tienen algunos reparos sobre el operativo traslado y el accionar penitenciario. Contanos. Es así. Muy buenos días para todo el equipo. Y después me quedo con todas las palabras, todos los adjetivos que utilizaron ustedes. Una locura, que es algo insólito, y además, muy peligroso. Eran la una del mediodía. A ver si ustedes podemos tomar dimensión de la situación. Por eso hablamos de los vecinos, Marina, vos lo mencionabas. Vos sabés que uno de los vecinos con quien hablamos más temprano tenía a su hijo de 22 años, que lo iba a llevar al médico porque tenía que arreglarse una prótesis, a 20 metros. De hecho, me dice, vos sabés que mi hijo, que estaba acá al lado del juzgado, a donde había venido a declarar el bahiano, este hombre de 26 años, vos sabés que le tuvo que pedir a su hijo, tirate cuerpo a tierra, cuando empieza a escuchar la tremenda balacera. Entre 20 y 25 disparos se escucharon, una y media del mediodía. Es una avenida muy transitada de aquí, de la zona de Tolosa. Después, además, tenemos que hablar también de los dos efectivos de la policía bonaerense que también terminaron heridos. Yo preguntaba, ¿cuál fue la reacción de la policía? Como ellos dicen, no podíamos disparar. Precisamente, precisamente porque había mucha gente por la hora, por la avenida transitada y demás. ¿Sabés lo que hicieron? Se metieron dentro del camión celular, que estaba acá preparado. Acá donde estamos mostrándoselos a ustedes. La calle estaba cortada y estaba ya preparado todo el operativo para el traslado. Los policías se tuvieron que meter dentro del camión celular para resguardarse. ¿Qué hicieron estas cinco personas? Que recordemos que era un grupo comando preparado, que también había hecho una inteligencia previa, que había dejado el auto en el que se trasladaron, acá a unos 20 metros aproximadamente. Salen corriendo, salen corriendo hacia la esquina. Y esto que mencionaba Gustavo, ¿no es cierto? Todavía no se lo encontró al bahiano. Una persona de 26 años que tenía antecedentes, que tenía también terrenos tomados donde guardaban todo lo que robaban, previamente de las entraderas, porque ellos prácticamente se dedicaban, eran especialistas, entre comillas, de realizar entraderas. Todo lo que robaban lo guardaban en esas fotos que seguramente están viendo ustedes, era un container, hasta parrilla y pileta tenían en ese lugar. Acá, acá pasa todo, tenían preparado el camión celular, como lo mencionábamos recién, efectivos de la policía que estaban trabajando en el lugar, y efectivos que no pudieron, no pudieron, contra este grupo comando. A mí una de las cosas que me llama la atención... ...aparecieron... Caro, perdón la interrupción, te lo traslado, o a Gustavo. ...es por qué estaba esposado hacia adelante, digamos. No, estaba para atrás, ¿eh? Fíjate nada, en las imágenes está esposado para atrás. Ah, mirá. Fíjate bien, es el de buzo azul que viene corriendo adelante, y no lo pueden llevar esposado para adelante. Ah, me pareció raro. No, 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 mirá. Porque la cobertura... ¿Ves que viene ahí atrás? Ah, viene ahí atrás, se lo ve. Ah, ok. Viene esposado con las manos para atrás. No, no lo pueden llevar esposado para adelante. Y sigue esposado en esa imagen. Y sigue esposado después cuando... A ver, acá hubo varios autos. Recién Carola hablaba de que un automóvil quedó estacionado a la vuelta. Es un Volkswagen Up, esto es 7 entre 524 y 525, donde fue la fuga. Y ese Volkswagen lo dejan estacionado en un playón, en 2 entre 525 y 525 bits, hay cambia de auto. Fueron varios vehículos. Y este es el segundo rescate tipo comando en menos de un mes. Entonces, Juan Manuel Montauti había sido rescatado también a los tiros en un traslado en Campana. Juan Manuel Montauti, como el Bahiano, es jefe de una banda que hacía entraderas. Nada más que Montauti es mayor, Bahiano tiene... O Badilla tiene 26 años y lo habían trasladado a este juzgado porque tenía ya una causa de cuando era menor. Bien. Y en el caso de Bahiano, entraderas y droga. Exactamente, entraderas, droga y piratería de asfalto. En el caso de Montauti, que es el otro preso que se rescataron a fines de septiembre, perdón, en Campana, todavía no fue recapturado y hacía entraderas, pero con la modalidad de vestirse como policías. Perfecto. Carola, ¿querés cerrar desde allá? No, decir que no hubo muertos es de milagro, de milagro, de verdad, porque los vecinos pudieron reaccionar. Otros vecinos nos cuentan, cuando escuchamos los disparos, lo primero que hicimos fue resguardarnos dentro de sus hogares. Había muchos vecinos que estaban en la puerta, ¿no es cierto? Porque no deja de ser un barrio. Si bien es una avenida bastante transitada, es barrio. Así que no hubo muertos de milagro. Sacando eso, todavía tienen, ¿no es cierto?, que seguir actuando la justicia, pero además principalmente la policía, porque lo que decíamos recién, si bien ya fue, digamos, vuelto a detener uno de los integrantes de la banda, queda el capo de la banda, que fue el objetivo de ayer, y estamos hablando nada más y nada menos que del vallano. Así que tiene que seguir trabajando arduamente la policía bonaerense aquí en la zona de Tolosa. Perfecto, gracias, Carola. Impecable la cobertura. Bueno, sin duda, después del cierre del dólar de ayer...